Ajá, mira, esta es mi tirela para mi suegra Ajá, ajá suegra, ¿qué pasó? Yo espero no me corrija Después que me has maldecido me has llamado sabandija Ahora quieres denunciarme por lo que le hice a su hija Ahora quiero que me escuche, preste atención y se fija ¿Cuántas veces no tireo? Utilizando tu cobija Porque yo tiré en tu cuarto con la santa de tu hija ¿Te acuerdas tu matrimonio? Pioce vieja, mamá pija Tu hija pa' complacerme hasta se robó la soltija Cuando ibas a trabajar tu bebecita en la mañana Me metía para tu cuarto, fumamos marihuana La ponía a chúpame el bicho, lo hacía con muchas ganas Hasta una vez acabé y me limpié con tu pijama A su hija la quise mucho, por ella sentía fuego Y si me montó a los cachos, fui cabrón, yo no lo niego ¿Cuántas veces me enteré que tenía romances nuevos? Ya vas que no he terminado, viejita, cabece huevo Ella siempre te insultaba, te gritaba, te rogaba Te llamaba desgraciada y yo solo la calmaba Ahora quieres denunciarme, eres una descarada Mejor siéntate en la silla que no has escuchado nada ¿Qué se siente que tú llamas a la persona que amas? Te contesta pa' decirte que está con otro en la cama Es lo que pasó con ella, hace como dos semanas Me tocaba la venganza, ¿ahora por qué me reclamas? Todo comenzó hace días, cuando yo llegué de viaje Estaba ansioso por verla, entonces le envié un mensaje Amorcita, ¿cómo estás? Ven a ver lo que te traje Ven rápida, por favor, necesito tus masajes Como no me respondía, decidí llamar mejor Ella me contesta y dice, ¿qué es lo que eres tú menor? No me estés llamando ahorita porque ando de mal humor Y menos en este momento porque ando haciendo el amor Claro, pero ella es así porque tú la mingoneas Cuando yo escuché ese beta dije, no, maldita sea, voy a llegarme pa' allá Ella cree que se la crea y lo que vas a escuchar, esta es la parte más fea Escuché con atención la parte de mi versión Y lo que vio mi visión me dio demasiado asco Me subo por el barcón, a la casa en dirección Al cuarto de la pasión, directo a llevarme un chasco Ahí tomo respiración, late más mi corazón Un momento de tensión por haber marcado rastros Abro la puerta marrón de su cuarto sin presión La niña de posición sin ropa con su padrastro Ellos se dieron cuenta, salgo rápido a la cocina Para buscar el cuchillo que pone tras la cortina Justo cuando voy a agarrarlo, su esposo me cae encima Soy más fuerte y de una mano lo mandé pa' la otra esquina Tomo el cuchillo de una y al frente su chipilina Sin temor me subestima, con su mirada asesina Le llamé desde perra, zorra puta hasta gallina Y ahí fue cuando le incrusté el cuchillo por la vagina Y ahí es cuando decidí pirarme por unos días Pero ahora por su culpa me busca la policía Por eso escribí este tema diciéndote grosería Si me llegan a ver presos, ¿saben por qué? Mala mía La suegra está contenta No Dale, no sé qué otro ponete, vieja Hablamos, chao Muy bien Dale, le hablo así, le hablo así ¡Gracias! 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 Gracias.